Nunca laqueando Ha derrotado Padre, tiempo, necesito un favor Que un ratito el tiempo me frise Llegué de gira, mami, tenía más pelo grise Quise ser mida, pero el oro no te hace felices Padre, tiempo, necesito un favor Que un ratito el tiempo me frise Llegué de gira, papi, tenía más pelo grise Quise ser mida, pero el oro no te hace felices No me pregunten por ayer Que yo estoy viviendo hoy Estoy perdido en mi cabeza Yo no sé ni dónde estoy Estoy perdido en mi cabeza Pero sé pa' dónde voy Pero sé pa' dónde voy Pero sé pa' dónde voy No me quedo Si hay energía rara Yo me voy No me la tienen que dar Si yo mismo me la doy No confío Mis clopetas tienen chips No bajó Ellos saben por lo mío Siempre yo lo doy Pa' que se monten ellos Primero me voy Yo con los mismos Con quien estaba en el hoy Yo ahora estamos engrasados Kevin Bacon Goico Tan duro pichando Ya mismo me voy Para el tiempo Va muy rápido Por favor, baja el tempo Perdona lo malo Caba buscando alimento No corta maquina Seguir mi procedimiento No me he reparado Cuanto yo lo siento Es que soy humano Tengo mis defectos Ellos ven las redes Todos lindos y contentos No ven todas las frustraciones Y aborecimientos Párame el reloj Queda muy veloj Bájale como dos Párame el reloj Queda muy veloj Bájale como dos Bájale dos Estoy arriba Cerca de Marte Echar el dedo El reloj sigue corriendo Y va aumentando el miedo Si tú eres palomo Toro contigo no puedo Si tú eres real conmigo Quédate que vedo Si tú eres real conmigo Todavía tienes el cielo Yo hace tiempo Escribí la carta de mi despedida Y solo dice que no monta nadie Es mi fucking tema Si me muero con los ponches Ahí estamos Son mis estudiantes genos Soy un HP Pero hijo de puta de los buenos Nadie es más duro que yo En el mundo respiro Anda menos que Aguante respiración Flow sin expiración Flow sin explicación Ven como lo hago Mirándome con admiración Me cerraron puertas Pero tuve la combinación Me copian los flows Me alegra ser viles de inspiración Yeah La vida es muy corta Pa' quejarte Padre tiempo Dime cuánto cuarto Va' hay que darte ¿Qué tengo que hacer Pa' que me dejes un trato aparte Porfa ayúdame No me hagas robarte La vida es muy corta Pa' quejarte Padre tiempo Dime cuánto cuarto Va' hay que darte ¿Qué tengo que hacer Pa' que me dejes un trato aparte Porfa ayúdame No me hagas robarte Pa' que me dejes un trato aparte Peándome con喜st un trato aparte Pa' que me dejes un trato aparte Gracias.